Vamos a matar... Todavía no sé qué significan. Hay gatos ayer... ¡Oh! ¡Hola! Tú pareces bien alimentado, ¿no? Hola, ¿qué nivel tienes? ¿Qué nivel tienes? ¿Qué nivel tienes? ¡Nivel 6! Y sin embargo me han matado de alguna forma. ¿Cómo puedo cambiar de personaje? ¿Cómo coño me...? ¡No me doy cuenta de la vida! ¡Magnífico! Tú sigues siendo de verde, ¿no? O sea que se ha guardado. ¡Madre que le parió! El bicho ese de las menizas... Creo que tengo que ir para arriba, pero tenía nivel 6. ¡He vuelto al principio! ¡Malditos hijos de perra! No me doy cuenta, pero no me están destrozando. Es un monstruo único, pero... Tenía nivel 6 y yo tengo nivel 8 y me ha matado para siempre. Es que como no me puedo cubrir... Creo que debería ir con el otro. Creo que me voy a cambiar al... Me voy a cambiar al tío este de... Puñales defensivos. Ah, ya tengo unos. Y he aprendido un arte. Creo que me voy a cambiar al mostrenco este, que tiene más vida. Pero es que... O sea, si es que tenemos la vida entera y tengo 1000 de vida. Y la otra es la única que no tiene 500, pero... Pero es que creo que no me tendría que haber enfrentado con este, ¿eh? Pero tiene nivel 6. Voy a intentarlo otra vez. Cualquiera diría que debería poder matarlo. Ah, no. Tiene un nivel 10. Me había confiado. Déjame huir. Déjame huir. No. Vale, no lo puedo matar todavía. Son más fuertes que lo que dice el nivel, lo cual el nivel lo hace totalmente inútil. Y tenía veneno y... Y vale. Que no mate a ese tío, ya lo he entendido. Voy a pasar por el lado, para eso está el desvío. Pero, a la vuelta, si tenemos que salir de esta cueva, espero subir de nivel para poder matarlo. He insistido más de lo que debería, tal vez. Sin embargo, no me importaría matar a ese bicho, de todas formas. Y yo debería ponerme esto. ¿Cuándo ha pasado esto? No sé cuándo sale lo que le tengo que dar a algún botón. Todavía. Pero me estoy llevando nuevas piezas de equipación cada vez que entro por aquí. Mira. Fantástico. Voy a tener que vender toda esta mierda. Antes tenía 6 y a la 10. No. Es que creo que antes he mirado a otro enemigo que no era. He debido a mirar a uno de los pequeños. Voy a no matar a esos, pero en contra de mi voluntad. Vamos a pasar por arriba. Y a matar a estos gaticos, conejos, topos, combates de béisbol. Y eso es más que combate de béisbol, pero bueno. Creo que os hago un ataque en equipo y estoy fallando todo. Oye, el volumen está bien, ¿no? Que se pasan toda la vida hablando. Pelo mojado, maravilloso, súper valioso. Y calzas de batalla, increíble. Y puede que me las ponga. Almendra clara. Yo mirar cosas de inventario. Pantalón C9. No. Calzas de batalla, dama, defensa física. A ver cómo son. Vamos a ver los pantalones del Kingdom Hearts misteriosos. Ah, pantalón C9, tal y como estoy, estoy bien. Venga. Arreando. Eslabón. ¿Son los ataques en equipo, tal vez? Ya, es que los he fallado todos por ahora. Maravillosamente. Wow. ¿Algún día cerraré los menús? Eh, buenos días, compañeros. Y wow. Nunca, nunca jamás. No son tan difíciles, pero sin embargo cada vez que salen lo hago más. Repiten las mismas frases a determinadas peleas todas las veces. Hemos sorteado a los otros, ¿no? Ahora tenemos que enfrentarnos a los monos caimanes, ¿no? Hola. Me gustan tus rastas. Eh, pero amenazas mi libertad o algo así, supongo. Voy a ir detrás suyo, que no me está prestando atención. Tienen un montón de vidas. Son anfibatas cantoras, evidentemente. No puede ser otra cosa. Wow. Vale, mientras tanqueé el tanque la cosa va bien. Y este me ha tenido que dar algo bueno. Brazales de campaña. Ya me equiparé después. Vamos a por otro totalmente igual que el anterior. Que no. Outs. Sin tocar. Es que no siempre cambia la cámara. Cuando fijas algún objetivo, lo cual es lo extraño de la situación. Mira, mamá, le he dado, pero no sé si me ha servido para nada. Cambiar las tornas. Porque no hemos atacado ni nada. O sea, yo no he hecho nada especial. No sé qué ha ocurrido ahí, pero le he dado esta vez. Esta vez le he dado. Y sí, me voy curando cuando me doy cuenta, pero no siempre me doy cuenta. Coger movidas. Coger más movidas. Y más movidas. Y muchas más movidas. Buen trabajo, equipo. Tampoco ha sido nada especial. Pero aquí hay un... Aquí esto tiene un apéndice misterioso, la cueva. Pedrusco rotuliano. Espero que sea bueno. O algo. ¿Por dónde he venido? Ese es el sitio donde no quiero ir. Vale, ya sé dónde estoy. Cuando le das te aumenta la bravura. Es que todavía no sé la mitad de las mecánicas de esto. Ruinas de avanzar la historia, probablemente. Solamente la idea de esquivar al bicho gigante. Y he hecho todo menos eso. Vale, no era tan difícil. Solo que me gusta meterme con los articunos y cosas similares con los que no me llaman. ¿Están los ruines de Magmel? ¿No has estado aquí antes? No. La fuerza de defensa a veces usa para entrenar. Pero he venido aquí para hacer investigación. No es realmente un lugar en que las personas van. No es sorprendente. Hay monstruos alrededor aquí que usan las partes de Mekong como arma. ¿Esto fue construido por la Mekong? No creo que eso. Hay un camino para que la gente pueda entrar. Puede haber sido un vehículo de algún tipo. Como la defensa de transporte de la defensa de Hover transporte. ¿Un vehículo? Pero es tan grande. Es una tecnología increíble. Me wonder qué tipo de gente lo hizo. Vivis en un robot gigante. Están preguntándose a quién inventa la tecnología esta tan fascinante que tienen en su mundo. Y no sé qué. Vivis en un robot gigante. Vuestro planeta es un robot gigante. Probablemente británico. Ah, atajos. Ah, fascinante. O sea, no me sorprendería nada. A mí lo que más me sorprende es que no tengan un sistema de transporte o algo para llevar las cosas que saquen de aquí. Si necesitan para activar su armamento lo que saquen de estas minas, porque esto es una mina básicamente. Porque no tienen, yo qué sé, vagonetas o algo para... Creo que me están atacando a algún bicho. Y por algún motivo yo no le podía dar, pero vale. Oye, desenfunda tu estúpida arma. Gracias. Vale, más pelo mojado. Creo que no voy a enfrentarme contra más gaticos, porque creo que ya me he enfrentado contra bastantes. Y no era el Dios Máquina del otro, pero... Este también. O sea, vale, a lo mejor es más un titán que otra cosa, pero... En lo que estamos montados, pero... Pero también es como un robot gigante. ¿Un robot biológico de alguna forma? Vale, aquí tiene que haber algo. Botón rojo gigante. ¿Con qué botón se pulsa? Vale, a ver, espérate. Sulk, tengo un plan. A ver si me sigues el rollo. Te subes aquí, no. Y saltas desde allá arriba para acá. El botón rojo tiene que ser para explotar alguna cosa. Me niego a creer de que esté puesto de decoración solamente. Solo hay que encontrar la forma de pulsarlo con toda nuestra energía. Pero bueno, en lo tanto seguiré mirando la evidente. Mira, puertas verdes para entrar, puertas rojas que no. No se abre. Hola, iguanas. Lo estáis sintiendo porque yo lo estoy sintiendo. Y cada iguanas me ha dado un cofre distinto. Maravilloso. Innecesario número de cofres para coger. También podrían dejar las cosas caerse al suelo o algo así. Porque ver la animación de... ¡Navajas! Eso tiene pinta de nuevo. Y nuevo es igual a bueno. Porque esto va a ser el no parar de abrir cofres. A estas alturas me cago en... No puedo desenfundar el arma por algún motivo. Ahora. A ver, Wilmio el trepador. No me fastidies. Eso tiene un poco más de nivel que los otros. ¡Qué nivel la mierda del lagarto Juancho este! Y yo estoy casi muerto. A ver si me dejan curar para... A ver si me dejan curar para... ¡Hola! Nadie ha revivido a nadie. Es mentira. Mierda. Joder, no puede ser. ¿Estoy vivo todavía? ¡Ah, no! Anima. Joder, me está durando bastante. Tío, está casi muerto. No me jodas. Pensaba que estaba... O sea, no sabía que me está atacando a mí todo el rato. Estaba yo con el que menos vida tenía. Me tenía que curar y luego he ido a por el otro. Dime que no tenemos que ver el vídeo otra vez. Bien. Esto se me da fantástico. Voy a tomarla con este solo porque sí. Es lo malo de no poder esquivar. O sea, al fin y al cabo acabo recibiendo daños, quiera o no. No se me da bien el sistema de combate. No sé por qué me he curado yo ahí. Como un estúpido veo botones y yo les doy. A ver, una cosita. Creo que voy a bajar un poco el volumen. Porque en medio de los combates... No hace más que gritar. Como locas. Y... Despista bastante. Yo con lo feliz que estaba con mis iguanas y mi recompensa de haber matado a todas las iguanas. Y ahora voy a tener que matarlas otra vez. Lo que pasa es que recompensas me han dado un montón. Espero que no haya límite de inventario. Mira, ya me está atacando el otro, creo, por detrás. Vale, a ver. Estamos todos curados. Míralos. Si podría ponemos a la soledad darle alguna especie de orden. Como a la tía que se quite de ahí, por amor de Dios, que le van a desgraciar. Pero es que no puedo esquivar. Y tampoco puedo decir a mis amigos que esquiven. Porque también lo están matando a ellos. Y sin embargo si lo puedo fallar. Segundo intento. Esta ya tiene que ser la buena. Mientras vaya por el tanque la cosa va bien. A ver, tenemos tosmas de la mitad. Bueno, ahora la fiebre ya no. La mata enseguida. Mira, la va a matar al tanque. Ah, no, no lo ha matado todavía, pero lo va a matar. No veo nada. No sé cuánta vida tengo. ¿Está muerto? ¡Yuju! Lo he visto todo. Ha sido seguramente todo gracias a mí. ¡Oh! Aplastador, brazadetes de no sé cuántos. Gracias. Va casi a merecer la pena. Ahora tengo que ver porque he conseguido tantas cosas que ya no sé lo que he conseguido. ¿Tenemos armas? No. Este tío lleva la espada hecha tarde desde el principio del juego y no puede ser. No quito vida. Y es un poco mejor que la que tengo. ¿Qué tal es? Es igual pero en verde. Me gusta. Vamos con juntaos. ¿Quieres un casco? Madrita sea. Toma un casco. O una cinta para el pelo. Lo que prefieras. Pero vamos. ¿Cómo le queda el casco a la tía? Voy a ver los trajetitos de todo ese genérico de narices. ¿Sul quieres un casco? No, la verdad es que no. Podría decirlo y ya está. He conseguido... Espérate. Lo primero las armas. No sé qué hago. La tía esta también tiene armas nuevas. Estas son iguales y estas son peores. Pues puñales defensivos será entonces. Pensaba que había conseguido más armas. Petos del cuerpo no me han dado nada. Pero me parece que patas me han dado. ¿Defensa física? No, no te quedan bien, tío. Son las del traje este. Pues ya está. Y tú ponte zapatillas. Ahora estamos equipados. Pensaba que tenía más cosas. Honestamente. Tiene texturas en HD el juego. Le he puesto texturas al emulador en HD. Aparte... Oye. ¿Dónde está...? ¿Por qué no aparece tu vida? ¿Por qué no aparece la vida de Fiora? ¿Fiora te has... Te has ido del equipo? Solo me aparece la vida de dos. ¿Por qué no aparece la vida de dos? O sea, a lo mejor. Pero es... Le he puesto texturas en HD. Y aparte tienen texturas de cambiar los botones como si fueran los de Playstation. Como estoy jugando a comando de Playpost. Se me da más fácil. Bueno, más fácil. O sea, lo hemos podido ver todos. Como de fácil. Pero vamos. Que puede ser peor. ¡Aceite de natación! Espera, ¿qué? ¿Por qué este juego tiene estas cosas? Un momento, porque creo que sé lo que va a ser. Por supuesto. Es una armadura de no llevar armadura. Vale. Bien. Fantástico. No, no. No. Luego sí eso. Eventualmente llevar a todos con bikinis y trajes de baño y todas esas cosas. Pero ahora mismo no me apetece. No sé por qué. Lo que sí me apetece es guardárselo, por si acaso. Que ha habido múltiples desgracias en la cueva esta. Que pensaba que yo iba a ser un poquito más fácil. Santo Dios. Si esto es el final. La cueva es pequeña. Y sin embargo. Puñetero enemigo este asqueroso. Primero intentaré matar a los que no debería dos veces. Y luego el otro que ya me saca un nivel y ya... Imposible de matar. Depósito de cilindros. Vale. Creo que no tengo que saltar para abajo por aquí. Creo. Aunque honestamente no hay muchas más opciones. ¿Será por aquí? ¿He salido por aquí o he entrado por aquí? He salido por aquí. Bueno, he entrado o no he entrado, pero... Perdón. Tengo la orientación en el culo. Ahora sí voy a donde tengo que ir. Hola. Soy una puerta descarada. Tal vez deberías entrar por mí. O tal vez deberías tener un momento de... No. No puedes tener ningún momento de realización aquí entre los compañeros. ¿Jefe? Pues como soy un jefe estamos jodidos. Cualquier babosa gigante me ha destrozado. O lagarto. Va a salir un jefe. Tiene que salir un jefe. ¿Y por qué no lo lleváis en una carreta o algo? Se pueden acabar acabando. O sea, pueden acabar acabando. Considerando que es antiguo. Sí, casi morimos. No, de hecho hemos muerto varias veces. Algún día me prenderé el sistema de combate y no moriré tan inútilmente. Solo han utilizado una docena. ¡Ah, mira, un jefe! Son mecánicos, o sea... Y tienen platillos de batería por algún motivo, pero... ¡Hola! No estoy preparado. Sí, se puede cambiar de objetivo. Estoy ya me lo explicando en el tutorial del principio del todo. ¡Y... ¡Oh! Puedo darle instrucciones. Puedo darle instrucciones a mi gente. Podéis haberme lo dicho antes, gente. Copón. A ver. ZR más flecha de arriba. Vale. ¿Agrupados, dispersados o a mí? A mí. ¿Qué cojones? Al principio voy a dispersarlos a ver qué tal. A la derecha, ¿no? Vale. ¡Eh! Esto es nuevo. Ataque algo. Ir a recibir un ataque. Se inflige daño que recibe al enemigo. Se luce el daño físico y recibe daño que recibe al enemigo. Estúpida cámara. Estúpida cámara. Ojalá se pudiera mover la cámara cuando... Un momento. ¿Puedo mover la cámara cuando tengo un enemigo fijado? Ah, lo pezca va muy lenta. Vale. A ver si se puede subir la... Perdona. Visto el botón y me ha cundido el pánico. Suele pasarme. Pero lo de mandar la destrucción a la gente no me ha salido nunca. Creo que me he equivocado de botón. Ya sé por qué. Estoy bien. Gracias a ti y Ryan. ¿Qué bionistas eran esos? Nunca he visto algo como ellos. ¿Podrían haber sido Mekon? No. Creo que era algo que se quedó por la civilización que construyó este vehículo. No parecieron como Mekon para mí. ¿Pero por qué solo se apareció ahora? No lo sé. Pero probablemente se construyó para proteger este lugar. Deberían haber sido activados en respuesta a algo. Después de haber quitado una centenar ya de tubos. Y llevamos como dos días sin dormir. Pero bueno, esa es otra. Es la música de Terminator. Pero sí que es un Mekon. Ya era hora de que se acabara el mundo. Menos mal. Y no pocos. Si me matan los mosquitos yo no quiero saber esto. ¿Quieres guardar? No se me ocurre el motivo por el que no guardar honestamente. Salvo que esto no quiera ahora. No funcionó. ¿Quieres guardar? Sí, quiero guardar. Y creo que vamos a cortar aquí. Cliffhanger súper buenísimo. Mira. Además pone el logotipo de Xenoblade Chronicles porque hemos llegado a un punto de la historia o algo así. Definitivamente tienes que guardar aquí. Tenemos nivel 10 ya. Me parece que... ¿Cómo se llame? El otro... Devon tenía nivel 30... No sé si era 28 o 38. Supongo que sea 38. Al principio del juego. Se sube rápido y aún así... ¿Podemos volver a matar al estúpido gusano mutante asqueroso que quiero matar? No, ¿eh? Vamos a teletransportarnos a la ciudad. Me está apareciendo. Pero bueno. Vamos a ver el vídeo este. Y creo que cortaremos. Exterminator totalmente. Un bigote. Uh, adiós defensas. Pasa que tiene el bigote rosa por algún motivo. ¿27 solamente? ¿Cómo puede ser? El Devon era 27 nada más. Cosa más. ¡Oh, mira! Por lo menos tenemos que matar 100 menos. O tal vez no. Oh. Transformers. El general absoluto y máximo es el del bigote rosa. ¿En serio no tiene nadie superior? No hay ningún superior a ese. Vale, eso está explotando. Ahora. Típico tópico de rajar algo y que explote. Más te vale que aprendas a cerrar el puño de una vez y cojas la monado esta. Cogela con la zurda. Cogela con la zurda. No puede ser tan complicado. Invéntate algo. Ja. Bueno, pues. Creo que es un momento tan bueno como cualquier otro para tener un momento íntimo entre nosotros, ¿verdad? ¿No? Seguro que no. Seguro que no lo preferís a ir a la cosa esta de fuego y llamas y destrucción. O sea, conozco un atajo, pero a lo mejor no va a ser agradable. Acabamos de guardar, ¿no? Podemos recortar el vídeo el próximo día. Creo que vamos a cortar aquí. Y ya si eso... El próximo día... Vamos a salvar el mundo o por lo menos la ciudad esta. Salto mortal, logro. ¿Y cómo es que estabas esperando abajo ya? Pero bueno. Vamos a cortar aquí. Parece un momento tan bueno como cualquier otro, ya digo. Relajándonos en la playa. Teniendo un momento aquí íntimo. Y desenfadado. Y en el que no nos estamos jugando nada en absoluto. Y la próxima vez, en lugar de tirarme al agua como un estúpido, probablemente lo que haga sea subir para arriba. Y matar al estúpido escarabajo este o gusano o lo que fuera. Mutante. En lugar de salvar el mundo. Lo primero es la venganza personal y luego ya, si eso, vamos a salvar el mundo. Pero por ahora, lo dejamos aquí y nada más. Xenoblade Chronicles. Tengo que ver si resuelvo los pequeños lagazos que dan a veces. Pero por lo demás, no está mal. Buena primera impresión por ahora. La verdad, no sé qué esperaba exactamente. A lo mejor esperaba que fuera más de mundo abierto. No sé ni si estoy jugando de cómo hay que jugar a esto, pero bueno. Próximo día más Terminator y más de salvar la ciudad y todo eso. Así que nada, hasta luego. ¡Adiós!